¡Uy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo Esta vez pasamando aquí con Ivan Forever ¿Y qué pasa chavales? Y bueno, este que me está... ¡Aaah! ¡Lo mataste! ¡Ole, toco! ¡Cuidado, viene por ahí! Cuidado, con la misma que tú, eh ¡Vale, bueno! ¡Qué cojones! ¡Ah, no! Tenía la otra, eh ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Vale, pues! ¡Uf! ¡Cabezazo! ¡Muero! ¡No me ha dado tiempo de disparar, tío! Que no me da tir... Que no puedo presentar, loco ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos aquí, tooo! Bueno, presento yo Estamos en un pasamando, ya sabeis, cuando muere uno le pasa el mando al otro, bla, 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 bla Y ya está, ese está ¿Qué vale así, hombre? Mola Dale, dale, vamos Hola, vale, vale, le toca ir a por él Es que en este mapa las partidas son súper frenéticas, eh Pues sí, 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 o sea, no hemos parado, eh, ni un segundo, ya habéis visto Ahora, ahora, parece que ya está relajada la cosa Uff, nada más Mira, mira, mira Vale Ese está arriba Pues sí Este iba a salir otro ¡Oh, tío! Vale, me toca a mí ¿Tiene ahí? ¡Oh, te mata! Mira, tío, pero ¿cómo cojones me aparezco ahí, tío? Me iba a poner el mando hermano Vamos Vale, tiene otro ¡No! Es que no da tiempo a cambiar de arma, tío Es increíble, tío Esta partida es una puta exageración, eh Es que no da tiempo a cambiar de arma, tío Mira, cojo, me doy una vueltecilla por aquí y aparece por aquí Y por el otro lado, madre mía, es que esto es increíble, tío No puede ser, eh A ver Vamos a ver si hacemos la épica Vamos a ver si hacemos la épica Vamos a ver si hacemos Vamos a ver si hacemos ¿Qué? Si hacemos nervio, tío Me pongo nervioso y... Hecho, hecho, hecho Ay, ¿por qué dispara ahí en medio, tío? No lo sé, tío A ver Se va a salir uno detrás, tío Segurísimo Claro Ya, tío Es una arma más... Es que... Se pone a dar, te vas, tío, para todos lados Bueno, para donde tiene que ir, tío Ya No tiene puto sentido Pero si le está pagando Es inmortal, tío Bueno, hay que pegarle a la puta Van a 21 ¡Va a tomar por culo! Otro then, de izquierda then, detrás seguro Oy, ay 2 Siempre hace Group Vale 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 No va eh Que hostias Ese es el que nos acaba de empatar Si si corre El coche Vale vale va Que hace el colgado ¡Oh, no! ¡Oh, no, chaval! ¿Qué es, diga? ¡Me toca! ¡Oh, no! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Ha sido muy buena, eh! ¡Madre mía, tío! Algojonante, ¿eh? ¿Esa es la primera, el cuchillaco? Ya, ¿eh? ¡A ver! ¡Sí, mira! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡En el tobillo! ¡En el tobillo! ¡Ahí, en el gemelo! Y bueno, ya habéis visto que ha sido una partida muy frenética Que no nos ha dado tiempo ni a casi presentar Así que, nada, pues ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo Comentarios gratis, like favoritos, suscribíos si no lo estáis Y... ¡Hasta la próxima! ¡Oh, madre mía! ¡Hasta la próxima!